Oigan, estamos también muy contentos de recibir amigas del Colegio de Postgraduados Campos Veracruz. Chicas, qué alegría que estén por acá con nosotros. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Álvarez Ávila, investigadora del Colpos, y a la doctora Lita Carlota Campos Reyes, es estudiante de doctorado. En breve supongo que te vas a titular, pero ya cuando ya se destinó tanto tiempo a estudiar, ya te mereces que te digamos, doctora, también. Bienvenidas ambas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy bien. Felicitando al programa de Veracruz Agropecuario por estos maravillosos 40 años. Qué maravilla, ¿verdad? De forma de no emocionarse. No, coincidimos casi con el campus. El campus el año pasado, en noviembre fue comprado el predio, y de hecho la operación es exactamente este año, ¿no? Algo interesante ocurrió en esos años, en este país y en ese estado. Hay muchos que cumplimos 40 años de trabajo en algo específico. ¿En el INECOL, que antes era INIREP? Sí. Hoy en la mañana estuvimos con los amigos del Jardín Botánico que celebran 43 años también, y fue maravilloso escuchar a Andrés Bovides, imagínese, el trabajo de Gómez Pompa, en fin. Y en el caso de ustedes, siguen al día de hoy cumpliendo con una misión importantísima que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Así es. Y de manera específica, hoy queremos conocer el trabajo que están realizando con la malanga. La malanga, ¿ese tubérculo? ¿Sí es un tubérculo? Sí, es un tubérculo. Que en países como Cuba, por ejemplo, han sabido sacarle bastante provecho. Aquí en Veracruz, ¿cuál es el estatus? Bueno, en países como Cuba, era base de la alimentación, o sea, su base energética de alimentación. Desgraciadamente, con el periodo difícil que tuvieron, que tenían que comercializar con España, y España no les pedía malanga, les pedía papa. Muchos campos de malanga se convirtieron en papa. Otro producto agrícola importante para Cuba era la caña de azúcar. En el 94 se producía nada más en el patio familiar, ya no en grandes extensiones, pero ellos, su base energética, malanga. Y en otros países también, malanga. Y aquí en México vino con los esclavos negros, que era su base de alimentación. Por eso en Cuba también se quedó como base de alimentación. Lo que pasa es que aquí ganó el maíz. Y entonces la malanga se quedó en las orillas de los ríos, en esas partes, y no constituía cultivo. Fue el INIFAP, entonces INEA, quien empezó a trabajar con variedades mejoradas, etcétera, pero a nivel campo experimental. El que tuvo la visión de que la malanga fuera un cultivo comercial fue, digo, Carlos Holguín Palacios. ¡Ay, un beso hasta el cielo al queridísimo Carlos Holguín! Y entonces él tuvo esa visión, pero aparte, el primer camión que salió hacia Estados Unidos para malanga de exportación fue del colegio de posgraduados. ¡Guau! Porque él decía, nosotros no somos comerciantes, pero tenemos que decirle al productor, sí se puede. Claro. Y bueno, como tres años antes de que se fuera, estábamos en Actopan, que fuimos a ver al empresario Andrés Rosado, que es el más importante de la zona, y vimos así a donde alcanzaba tu vista la malanga. Y me tomó de la mano y me dijo, sueño cumplido. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que sí. ¡Qué maravilla! Y bueno, Lita les va a comentar sobre las propiedades nutricias de la malanga, y sobre lo fácil que es consumirla, y que lo hagamos porque en nuestros supermercados no hay malanga. Y cuando hay, en el mercado llega a haber malanga, pero en los supers nunca. Y desgraciadamente la gente compra más en el super que en el mercado. Desgraciadamente. Y digo desgraciadamente. Sí, y los subs. Aunque es cierto. Suscribimos. Sí, sí. Y carísima yo en un super, una gran cadena nacional, llegué a ver la malanga en 70 pesos el kilo, cuando al productor no le dan eso, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a hacer que esa malanga llegue a ser, considerarse como un sistema producto y considerar todos los eslabones de la cadena alimenticia de la malanga. Y bueno, un estudiante de doctorado del campus está trabajando en ello, va a llegar de Francia, para hacer toda esta gestión, para que los productores se organicen y se constituya el sistema producto malanga. Genial. Sí, sí. Y mientras acá abajito, ciertas personas como Lita, está trabajando durísimo. Qué maravilla. Y es que a lo mejor en ocasiones nos falta conocimiento de saber precisamente el potencial nutricional, o cómo cocinarlo, o cómo consumirlo. Platícanos de esto, Lita. Bueno, realmente en los últimos años ya la gente está consumiendo más la malanga. En frituras. En frituras. Sí, la podemos ver hasta en centros comerciales donde ya se ve la bolsita, ya de diferentes sabores. Aquí tenemos un amigo que comercializa frituras. Saludos a Juan Martínez Sanz. Ok. Pero verdaderamente sí es un alimento que si uno le pone atención, no nada más tiene energía. O sea, tiene carbohidratos buenos que fácilmente se asimilan, pero también es rica en calcio, tiene ácido fólico, un poco de vitamina C. Pero sí es un alimento que podemos ver que tenemos en México tanto problemas de sobrepeso como obesidad. También hay bajo peso. Y podría sustituir a otros alimentos chatarra que en lugar de que se estén consumiendo galletitas, por ejemplo, que solamente tienen muchas calorías, pues no podrían hacerse galletas a base de harina de malanga o algunas bebidas a base de la misma malanga o esas frituras, pero no con tanta grasa, sino que se hornearan y también se pudieran consumir como parte de la dieta diaria. Claro. Ahora con esta ley de los etiquetados podría ser una transición interesante, ¿no? De la malanga, que esta producción regional pueda estar en mejores mercados y mejor cotizada y, digamos, tenga también la población mucho más acceso. Porque exactamente en momentos en los que mucho se habla de la seguridad alimentaria, tendríamos que voltear la mirada hacia esta producción local, doctora. Claro que sí, porque una de las dimensiones es exactamente el acceso. ¿Qué tan accesible está el producto para que se consuma, no? La disponibilidad, ¿en cuánto tiempo durante el año? Y entonces la malanga es un cultivo maravilloso porque lo puedes producir todo el año, ¿sí? Y más en nuestras tierras maravillosas se puede estar produciendo todo el año. De hecho, hemos sido muy afortunados. A partir del 17 se nos aprobó un proyecto con Asitza Garpa sobre malanga. Alberto, que viene dentro de una semana, Alberto Asiain, él es el director del proyecto, lo heredó de Holguín. ¡Ah, qué maravilla! Sí, Alberto es nuestro hijo mayor. ¡Qué chulada! Definitivamente. Muy bien. Él va a hablar también de otro proyecto muy bonito que es Espinaca de Agua. Y como decía Lita, podemos hacer comidas nutritivas muy fáciles de hacer. Hoy les trajimos una muestrecita de panquecitos de malanga y plátano. Sí. Esos plátanos maduritos, maduritos que ya nadie quiere comer. Pues les doy la receta. Tres plátanos, tres huevos, 50 gramos de mantequilla, dos tazas de harina de malanga. ¿Y qué más? Leche condensada. Leche condensada y leche evaporada. Tres cuartos de taza de leche evaporada, tres de leche, toda la licuadora y los vas a probar. Y los chiquitos en un ratito hasta nos pueden ayudar a llenar los capacillos, comérsela más antes de hornear. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que tú decías, educación, educación. Y el trabajo que hace Lita es muy interesante porque ha trabajado en las comunidades productoras con las mujeres que trabajan con la malanga. Tú diles. Cuéntame eso y del trabajo comunitario. Sí, realmente, bueno, mi trabajo es la contribución potencial del consumo de la malanga a la seguridad alimentaria y nutricional. En este caso he trabajado con Actopan, que es una de las zonas donde se produce la malanga, y Tustepec, que también está en Oaxaca, y tenemos los dos territorios. Entonces, sí ha sido interesante porque, por ejemplo, las mujeres están como parte de la producción, pero no siempre la consumen, o sea, no la toman como su dieta diaria. Entonces, a través de los talleres que nosotros hemos hecho y el intercambio de saberes entre ellas, hay algunas que sí conocen la malanga, por ejemplo, de niñas, pero solamente para casos cuando había alguien enfermo, o para, no sé, natoles y ya. Y con las nuevas generaciones, bueno, han implementado el incluirla a otros platillos tradicionales como tamales o como hacer tortillas con malanga. Bebidas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y estoritos. Y eso ha hecho que, bueno, ya conozcan y digan, ah, bueno, lo puedo agregar a mi alimentación todos los días. Y nosotros estamos evaluando eso, ¿no? Que tanto, sí, en verdad les ayuda a su seguridad alimentaria. Porque a veces, como se decía, a veces no tiene todo el poder económico para comprar carne o para comprar otros alimentos. Y, bueno, este es un sustituto que lo tienen ahí y lo pueden ocupar hasta para hacer un caldo de olla y trocear una malanga y tenerla como parte de la alimentación y hacer así un alimento completo. Un platillo completo que tenga de todos los grupos de alimentos, del famoso plato del bien comer. Y así tener una dieta saludable diaria. Claro. Y entonces, sí ha sido así muy interesante. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de conocer en Lerdo a unos productores de porcinos que utilizaban también la harina de malanga para alimentar a los cerdos y decían que les había dado muy buenos resultados. ¿Han oído ustedes de esta opción? Sí, es más, dentro del proyecto con Asitza Garpa se dan talleres de alimentación animal a partir de malanga porque, bueno, Carlos Olguín experimentó en esto y hay experiencias exitosas en elaboración de pellets, por ejemplo, para alimentación de peces, elaboración de ensilados para alimentación de borregos, elaboración de alimento fresco para ovinos y para cerdos, que fue un éxito esos trabajos. Y, bueno, quien quiera saber de estos trabajos, nosotros tenemos una publicación muy modesta, pero de lo que se ha hecho a través de los años en el Campus Veracruz, en lo que llamamos ahora Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes y en donde vemos los diferentes cultivos que hemos tenido ahí, todos son cultivos de tipo orgánico, sustentables y ecotecnologías, como en su caso con Olguín, el hidroariete, hidroponea orgánica y todo esto que él generó. Bueno, pues todo esto está en un folleto que el que quiere lo puede tener, si lo solicita, con muchísimo gusto, vía electrónica, vaya. ¿A dónde tienen que solicitarlo? ¿A qué correo pueden escribir la gente para que les envíen su PDF? Este, tanto de recetario de malanga como espinaca de agua. Este, el colegio tiene unas redes, perdón, no soy muy buena para esto. En lo que usted le pucha ahí al teléfono, yo le voy a decir lo que nos dice María Muñoz de aquí de Jalapa. Les manda felicitaciones a las doctoras de colegio de posgraduados Campus Veracruz y les pregunta dónde podría conseguir ella harina de malanga. Como tal, no la venden. O sea, nosotros estamos haciendo el proceso deshidratado, ahí en el colegio de posgraduados hay harina de malanga y en el tecnológico de Veracruz, que también forman parte de esta vinculación que tenemos con el colegio de posgraduados y el Instituto Tecnológico de Veracruz, también ahí se obtiene, pero como tal no se está vendiendo todavía. Pero la pueden hacer ellas. Lo más maravilloso que tenemos las mujeres es que hacemos de todo, ¿verdad? Pues sí, de hecho, sí. Las mujeres polifacéticas, porque Madre Natura nos dijo, vas a parir, vas a ser ama de casa, vas a ser esposa y todo esto. Y luego ciertas generaciones locas, hace más de 50 años dijimos, pero también quiero estudiar y quiero ser profesionista. Y mi madre nos decía, yo creía que les iba a ir mejor, pero les va peor. No, nos va mejor, porque somos nosotras mismas las que decidimos que queremos y eso es maravilloso. Entonces, ustedes pueden deshidratar su malanga. Rebánenla, hay rebanadoras para papa o hagan ustedes sus propias rebanadoras con madera y una cuchilla y las pueden rebanar lo más delgado que puedan y las ponen en una charola, pero hecha con mosquitero, por ejemplo, para que esté arriba. Y pónganla en el sol y verán que solitas hacen sus rodajas de malanga deshidratada. Y después en un molino de nixtamal y si no en un molinex, perdón por el gol, en un procesador de alimentos. Nosotros así la hemos hecho muchas veces. En casa mismo, ¿no? En casa. En la licuadora, como dice también. Cuando vinimos con Linda dijimos que unos chiquitos hicieron un deshidratador solar de cartón. Igual en esta publicación del Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes, viene un deshidratador que se lo pueden fusilar. Y las dudas que tengan, con muchísimo gusto. O damos cursos en el campus o donde quieran, si se juntó un grupo, o vía electrónica nos podemos comunicar. Será un placer. ¿A qué correo, doctora? ¿O a qué página? Ay, Dios mío. ¿O en redes sociales? En redes sociales. El colegio tiene una de Twitter, me la acaban de mandar. Un Facebook también del colegio. Y el Facebook, Colpos Campus Veracruz, ahí puede usted contactar a la doctora Madel Carmen Álvarez Ávila y también a Alita Carlota Campos Reyes, quienes, como ya nos decían, pueden dar asesoría, capacitación, ya sea que ustedes vayan al Colpos o que si se junta un grupo de mínimo, ¿cuántos? Diez, que sean. Mínimo diez personas, pueden también ir a algún lugar a continuar con esta capacitación. Y máximo veinte, porque si no, después si te llegan cincuenta, no sabes que no se. Estas parcelas que estamos viendo, ¿son las que tienen ahí en el campus, ustedes, o es Actopan? Es Actopan, ¿verdad? Es que yo un día grabé con ustedes allá en el campus. Sí, sí, antes de que Carlos se fuera, fuiste a grabar. Mi niño Suariete, ese hermoso. Sí, sí. Y estaba muy orgulloso de un alumno con quien también estaba trabajando con estos temas también, con los peces, y en fin. Bien, ustedes han hecho un trabajo esplendido. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerlas hoy aquí en el estudio. Y felicitamos por el extensionismo que continúan haciendo. De verdad que es muy importante el trabajo que ustedes realizan para impactar positivamente en la vida de muchísimas personas. No solo de los estudiantes, sino de las familias, los productores, y en fin. De verdad, qué alegría que hayan estado con nosotros. Yo creo que la clave es, cuando amas lo que haces, no es trabajo. Y si todavía te pagan, pues no hay por qué quejarse en esta vida. Vaya, un aplauso para esas sabias palabras. Y de verdad, nuevamente, gracias por todo. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y saludos a toda la familia del Colpos Campo. Gracias. Gracias.